Buenos días a todos y a todas, damos la molestia ante nuestro candidato el día de hoy, con el punto de vista del día. Situación actual en el monasterio de San Isidoro en el casco. Le estaba comentando a la señora secretaria que hemos tomado una opción que hemos firmado todos los grupos políticos y firmado la opción alcaldesa que quien procede que haga la lectura me estaba diciendo que podía leerla a ella o si le dio alguna propuesta que le dio a la cultura, que no hubo un caso en el que la opción alcaldesa que había firmado todos los grupos políticos, estamos hablando de todas esas que quien tiene que hacer conceder a la doctora de la opción, es la primera vez que le dijeron. Habíamos prometido que cada grupo que quisiera le diera una palabra de la opción. ¿Prepárenlo? Una opción de orden. La opción la había firmado todos los contratos menos uno, pero a esa petición de pleno la gente no ha respondido. No, no es así. Justo, uno de nosotros estaba aquí en los medios de comunicación. Había que hacer una serie de fondos previos, que por los motivos que fuera no lo había podido hacer los políticos. Y pregunté si fuera de este incorporado, de hecho lo que hay incorporado es una vez que los recorrentes no tienen que ordenar. le comentó a la señora secretaria que se había pasado en un viaje que no tenía que explicar exactamente el reglamento, que establece que a los días de la presentación de la emoción, el tema extraordinario de la sociedad mundial, o sea que cuando una tiene que asumir sube, pero cuando no, no contestamos que pensaba en llevar una vida mundial, en total normalidad, mucho que estaba mucho de la escuela, y eso es lo único que hay, que dijo que no se podía hacer todavía, estuvimos discutiendo, y que tenía que sellar unos extraordinarios que se trataban en el que era un periodo de la presentación, a la doctora María del Anciso y de la secretaria. ¿Algún podemos más? ¿Cuáles son ustedes? Se han presentado dos mociones, una firmada, pero todos los contrarios del videojuego, que usted no ha llegado. Ahora, déjame, que también puedo terminar, escribiendo una palabra. No está, no es una palabra. Yo he preguntado que quién va a leer emoción, me ha dicho José López, una pregunta que me ha parecido muy adecuada, y le he dicho, José López Manuel, ¿tú le tratan a ti? ¿Tus problemas...? No, no es una cuestión de lo que digo, que dijo que la moción, lo han presentado, lo han presentado por la propuesta de la oposición, que supone que el 25% del pueblo, que la secretaria ha tenido un plazo de día para que no paguen, que no le ha preocupado, cuya secretaria ha tenido un plazo de obligación, las 10 y 9 días, los otros no llevan en un plazo. Eso es así, que te partan ahí, lo que yo creo que te partan ahí. Los adultos, ahora que tenemos una pena, es que aquí hoy todos los grupos que estamos abajo, la licita para que no se le siga levantando, y que no se le tratan a que, que no pasaban esto, con la licenciación respecto a la acción exacta, que es igual que la de día a día, y 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 la de día a día. No, le poníamos a una actuna, ¿eh? Pero, ¿qué? No, 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 no. Eso es lo que es una manera de comunicación, estamos todos en un partido de arriba, estamos luchando por el tema en el grupo de pueblo, y tenemos siempre que meter las batitas, y tenemos siempre que estar a la galera, siempre. Por favor, y va directamente. ¿Qué otra pregunta, señor? Por favor, ¿qué otra pregunta, señor? Por favor. ¿Qué otra pregunta, mujer, por favor? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué me parece? ¿Como respeto? ¿A qué posicionar primero? El tema de hoy ha sido la instancia de cuatro hospitales, que son tres lados, a nueve instancias de los tíos, José López González y la fiesta mediocardina, que son los casos de hospitales. Como se ha indicado, la instancia de los miembros de los hospitales de la corporación cuando lo presentan en una cuarta parte, la ley sobre algunos datos legales para que se establezca el presidente del pleno. Y por eso se va a estar hablando hoy. ¿En el momento de la solicitud del pleno, con fecha 28 de mayo de 2017, se solicitó informes por la Secretaría sobre la noción presentada? Y los informes que ahora en el expediente son el del intervento es del 26 de mayo y el mío es del pico de junio. ...de la fecha donde yo he terminado el pico. Bueno, ya tenemos la lectura que empieza por 20 horas. En posesión de motivos. 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 solicitando el 1,5% cultural, la asunción del coste económico del tanto por ciento que corresponda con el Ayuntamiento de San Nicolás. Tercer punto. Visitar a la Junta de Andalucía a la autorización para poder visitar y comprobar el resultado de los monumentos, la solicitud de un informe técnico de la situación del edificio, la autorización para la creación del proyecto de 1,5% cultural, la relación del proyecto de rehabilitación integral de todos los puntos, especificando plan de actuación, calendario y financiación, la elaboración de un convenio con el Ayuntamiento que integre todos los puntos anteriores con el objeto de alcanzar la consecución de la finalidad propuesta, la autorización de uso público del monumento, la información al Ayuntamiento de las partidas invertidas en el monumento, desde la iniciación de los trabajos de restauración hasta el momento actual, la apertura de un debate acerca del uso de la licita fuerte normal de Dios. Cuarto punto. Visitar a las tres administraciones anteriores a la creación de una munición de seguimiento de la función del conmético. ¿No lo podrían tener en Dios? Yo creo que el punto 4, que es un poco incompleto, y yo propongo el definirlo un poco más. El punto 4, insisto a las administraciones anteriores a la creación de una munición de seguimiento de la licitaño del conmético. Y ponerle un calendario a la reunión, es decir, para que se firme cada un mes y por el fin de hacerse un seguimiento efectivo, que no sea una comisión que ahora hace tarde tiempo y que no se define claramente cuáles son las reuniones. Yo propongo que la creación y la reunión, incluso de que uniría un representante de la administración, un representante de cada grupo político presente en el Ayuntamiento y uno de los amigos del monasterio que era la instancia a la cual se dirá que decía que se dirá que este problema. Si no podía, se dirá que esa opción es para la atención, pero se dirá que esta opción, si no puedo estar dentro de la ley, pero yo creo que también hubiera un acuerdo. Ya, habría que votar la emoción, por la enmienda, entiendas. Si no lo puedo estar aquí, yo creo que acá la intención de dar la voluntad a la comunidad. Y había que votar la emoción por la enmienda, entiendas. ¿Sí, no lo puedo estar aquí? El doctor Ayuntamiento, quien estará, se presenta a un miembro de cada grupo político y un miembro de la Asociación Amigos de Montero. El doctor Ayuntamiento, quien estará, se presenta a un miembro de la Asociación Amigos de Montero. El doctor Ayuntamiento, quien estará, se presenta a un miembro de la Asociación Amigos de Montero. Por parte del Grupo Municipal de Estadulidad, que es importante el pleno de hoy, porque supone llegar a un punto, llegar a este pleno, con un largo camino recorrido, en el que en diversas situaciones de defensa del patrimonio, los partidos políticos de la localidad, incluso algunos de las otras localidades, pues se vienen sumando desde hace aproximadamente un año, a un miembro de trabajo en defensa, en este caso, del monasterio y sanicidio del campo. Los seres unirnos, la finalidad que hemos, de los puntos que hemos reído, sabemos que muchos son laboriosos, sabemos que muchos no dependen de nosotros, pero dependen de nuestra existencia, dependen de que el monasterio y sanicidio del campo no caigan en los ríos, y dependen de la unidad, dependen de la unidad de la sociedad civil, de las asociaciones del centro del patrimonio y de los partidos políticos. Y que por encima, pues a veces, de discespancia, ¿no?, y de circunstancias puntuales, no se ven de un ríos que sanicidio del campo. Evidentemente, la asociación de amigos del monasterio, ¿no?, centuria romana, pues lleva siendo una labor importante desde hace muchos años, ¿no?, tirando, pues, digamos, de este carro, ¿no?, tirando de muchas veces de las altas traduaciones, ¿no?, pues para que estén movidos en defensa de sanicidio del campo. Yo no sé si decís que un punto de inflexión de la asociación del monasterio lo ha puesto el día 16 de agosto, pero lo que fue, cuando aquella mañana nos enteramos de que se habían robado diversas piezas de la sumería del patio o del plazo de los muertos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hubo un renavido, un remulsivo, de cara a que a nosotros mismos decimos que el casero, ¿no?, que sanicidio del campo, yo digo que es la hermana pobre o de nuestro patrimonio local, ¿no?, de nuestro patrimonio local, porque Italia es una marca que se vende por su mismo. Sin embargo, un sanicidio del campo, ¿no?, no tanto, ¿no? Y en este caso, pues, la Consejería de Cultura, ¿no?, es la que también tendría que tomar la responsabilidad de implicarse, ¿no?, aparte de las medidas que hemos propuesto, y demás, en lo que es el fomento y la difusión de nuestro patrimonio, que está más bien un poco como en segunda o tercera silla, y que para eso tenemos que ser vino distática, ¿no?, que hoy por hoy, pues, está en primera línea, también fue su problema, pero bueno, digamos que tiene su propio camino y tiene su propia marca, le hace que sea famosa y le hace que salga que a los hombres de los medios de comunicación. Nuestro, nuestro tiempo está saliendo, desgraciadamente, muchas veces con noticias negativas, cosa que no es bueno, pero porque intentamos, yo creo que pegamos a más león a lo que es la, la autoridad autonómica, pues, para que se fijen en él y ya jueguen por el individuo de cámaras. Bueno, pues, yo lo que quería presentar un poquito, ¿no?, la idea, ¿no?, la oficción nuestra, eh, coincido yo con el grupo de fiatomía, que lo más importante es la unión, la unión, porque San Isidoro, para San Pico XI, ¿no?, igual que también lo de Itálica, pero quizá el monasterio tenga también un punto afectivo muy importante, ¿no?, y para San Pico XI, ¿no?, pues, su monumento, su patrimonio y su motor económico, su motor de desarrollo y de él, de luego, si el monasterio de Itálica va bien, ¿no?, y en este caso el monasterio, pues, San Pico XI seguirá bien, el desarrollo de San Pico XI depende de Itálica, pero sí más dedicado a la caída del monasterio y de todo su patrimonio cultural y su potencial jurídico y si hace falta unión para conseguir que vaya bien y funcione. Lo que sí creemos, ¿no?, del grupo nuestro, que lo que sí hay casi siempre unas críticas en constructivo, ¿no?, críticas en positivo y luchar siempre sacando lo bueno que hay en nuestro patrimonio, ¿no?, y luchar todos juntos para conseguir que San Pico XI pueda apoyar en su desarrollo en su monumento, en su patrimonio, ¿no? En monasterio, como he dicho antes, está ligado, está a lo mejor más íntimamente ligado, más afectivamente ligado al pueblo de San Pico XI por toda su historia y por lo tanto, pues, tenemos también unos brazos más especiales y por tanto, pues, bueno, coincido que la unión es lo importante y que sí que tenemos que luchar todos por conservar y por aprovechar este patrimonio que tenemos, pero también los impedimentos que tenemos para ello, puesto que ninguno de nuestros patrimonios pertenece a nuestro ayuntamiento porque es también, a lo mejor, lo que dificulta o hace que tengamos tantos problemas en arrancar, ¿no?, o en aprovechar este gran patrimonio que tienes aquí con su desarrollo y lo que debería ser con su... con su nuevo turístico, ¿no? y, bueno, al igual que el tratamiento, ¿no?, apropiado lo de la candidatura británica a lo mejor es un real que la humanidad, pues, por supuesto, también queremos que tiene que ser como un conjunto, ¿no?, y que vaya todo el desarrollo en la misma línea. ¿Nada? Pues, por favor, y hacer la... ¿cómo se hacía hoy? Sí. 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 Tú has hecho tu... tu propuesta que quieres hacer una enmienda como Dios, y... No le has hecho un trago, pues, por favor, o no... Y le dan un tema de autorismo ¿todó una palabra para proponer una enmienda? ¿Todoques palabras? De verdad ya, tocan las, ¿no? Algunos han hecho la legislación que es este cuando, en he visto estar como un segundo sobre toma y siempre hay un segundo... un tercero, cual es... Bueno, que si quiere dar un indicio, como justo nosotros, yo que ya ha cerrado ahora el orden del día, ¿eh? ¿Tú quieres decir lo que sea? Pues dilo con el 3 minutos, porque vamos a proceder a votar el miedo, vamos a proceder a votar la noción, y voy a, como tal, desea también, háganme opinión de la manifestación de los grupos. Así que tiene 2 minutos. No me sorprendería que nadie lo ha puesto. Y viene con el 3 minutos, cuenta de que está en el día. Tú no la palabra que hay, o sea, o sea, lo que hay en el modo que hay que ir, o sea, lo que hay que ir a votar. No lo puedo entender, lo que hay que decir, y tú de la muerte del día de hoy, parece que tú no lo has entendido. Yo quiero ser muy agradecido a toda la gente que está educada por el monasterio, y felicitar a los amigos del monasterio, porque gracias a ellos, hoy es posible, que sabes, que puedes encontrar con nuestro grupo, y no hemos fallado ni un día, nunca, jamás, a una miniatura del monasterio del monasterio, y esperamos que esto sea el principio de un final de hoy. Antes de acceder a votar, darles las gracias a todas aquellas personas que entiendo, aunque esto es una, como he dicho antes de tomar la palabra, a pesar de la oportunidad que tengo, que lo que se trata del día de hoy es que estemos todos juntos para reivindicar patrimonio de Santi y Once, y que nos dejemos de conflictos y de uso no adecuados de esta problemática, darle las gracias al grupo de Cholera por manifestar públicamente este apoyo, esta unidad que vamos a tener al menos en este punto, y al Partido Popular, decirle a Esquiel Rodríguez, que en concreto, José López, está leyendo el acta que va a traerse de llegar, el 17 de novembro de 2003, y que es muy curioso, la postura que tenía en el atel pleno, y que Rodríguez, la postura que mantuvieron, en el resto de los grupos políticos, creo que es un acto de la persona que llega, también a los amigos del monasterio, para que seamos cómo ha podido, luchando por el monasterio, y no ha podido evolucionar. Desde ese día, que fue Cholera, estando José López González, marcando el 17 de novembro, el momento de conocerla, la primera nación, para identificar la realidad del monasterio de San Dicante, si hemos dicho que no hay de la forma, pero no hay tan poco de autocrítica, de memoria histórica, y fue así. Fue la primera vez que se trae a este plebro, en el año 2003, las necesidades del monasterio, con así esta actitud, un tanto la defensiva, por parte de este nuevo grupo, incluso miembros de que hoy, gracias a Dios, bueno, algunos mencionados, que pertenecen a la cintura general de la mentalidad, pero este llega porque es verdad que es muy curioso. Y a solo decirle, que el ciudadano de Nicolet, que tendrá un problema muy importante, como el monasterio de San Dicante, pero que, en lo que disfruto contigo, y así se le echó, sabe a la prensa, que está aquí, no sé exactamente quién lo ha convocado, se va a hablar con nosotros, y tal y cada una solución, de San Dicante, y de Monasterio. Como sabéis, ya lo hablamos con el último pleno, por motivos que, ni tiene una obra en plan, o no en plan, desde una comisión técnica, de tal y de la patrón y por la humanidad, la problemática que tenemos, para que llegue a hacerse esa declaración, es bestial, porque no cumplimos los requisitos mínimos, de calidad, que debe tener el propio conjunto arqueológico, para acceder, a ese nombroamiento, por parte de los riesgos, y por lo tanto, creo que tenemos problemas importantes, no solamente de Monasterio, sino también, el conjunto arqueológico-litario, ya que hicieramos todo, como sabemos, que el motor de desarrollo de San Dicante, no es otro que la industria cultural, la industria turística, y todas las industrias auxiliares, que se pueden generar, en torno de nuestro patrimonio, porque, lo insisto constantemente, es que ahora tenemos otra cosa, nosotros no tenemos otro tipo de kit, ya quisiera yo que, que fuera una declaración, de Itálica, no tenemos la normalidad, del desarrollo de este pueblo, pero mucho me temo, que, como se está últimamente, abandonando, por parte de la Junta de la Universidad Itálica, como sabéis, como tema de personal, sin realizarse, en ningún tipo de excavación, sí, lo mismo que nos hemos pedido, por parte de los descos, y tal, las maneras arquitectónicas, para que la industria sea visitable, por todos los ciudadanos y ciudadanos, que quieran participar, el conjunto arqueológico, un mínimo de sindalítico, o sea, estamos hablando de, una zona de evacuación, estamos hablando de, ya para decir, de miseria, para poder acceder a esa liberación, si, estamos a momento, desde que se apoya la liberación, pero, insisto, como alcaldesa, mucho me tengo, y ya no he dicho, que no vamos a llegar, porque no vamos a cumplir, los requisitos mismos, pues, que más quisiera yo, no se nos ve, que esas 240.000 personas, que van a la Itálica, tuviesen la infraestructura necesaria, como el municipio turístico que somos, para poder acceder después, al monasterio, pues solamente llegan a una gran cantidad de visitos, que más quisiera yo, que creo que, estamos viendo el tema de monasterio, existe una inspiración, como bien sabéis, mucho más fuerte, por parte de, de los vecinos, vecinos antipante, cuando el monasterio, se han excedido, en el campo, o en motivos, pues, no solamente culturales, sino porque, han perjudido allí, hay personas que, han sido hipotizados allí, ha habido una inspiración, totalmente diferente, porque hay, vínculos familiares, vínculos sentimentales, con esa clave, pero, lo mucho más tengo, que tenemos un problema, de carácter global, y que no podemos, solamente reivindicar, una parte de la otra, sino que deberíamos de, un ritmo, como ya se dio en su día, a incumbrar, el tratamiento de tu ritmo, a revisarlo, lo más le indicaron a todos, y insisto, si me la de la verdad, cuando el monasterio, los antipante, se presentó una cuestión, al final, por lo menos, del monasterio, de carácter, y por lo menos, como todos sabemos, si los antipante, se tuvieran un millón, un millón, un millón, un millón de euros, en nuestra disposición, para poder invertir, al mismo, en los monasterios, en Isidro, sabéis que no estaríamos aquí, pues, el primero que nos hubiese dado, la alternación sería, la casa de la tetoria, porque, esto es un problema, de los propietarios, que nos ha dado un tanto ansia, porque me ha dicho, de aconsejar a la agricultura, y la casa de la tetoria, pues, ni una ni otra, tiene, o quiere invertir, si hoy nosotros, hubiésemos, esa disponibilidad de conectar, y aquí encima de la mesa, seguro que les hubiese sentado, con nosotros, rápidamente, que se ha llevado un acuerdo, con la alternación municipal, yo no tengo nada más, que decir, que va a ser también lo duro, como sabéis, en particular, que no tenemos competencia, en nada, en lo que hemos traído, en la nación, salvo en el ideal de materiel, y bueno, que promete, no hacer todas las actividades, de difusión, solicitar, insistir, instalar, un interés de administración provincial, asunto medio abierto, y espero que, al menos, llegue a conseguir, el 15% de lo que se plantea, hoy en este día, señora sanitaria, tenemos que meter, primero la herramienta, pues, si quiere decir, ley no exactamente, la herramienta que, que presenta, el ideal, se construye la situación. La herramienta es incluida, en el cuarto punto, la comisión formada, por miembro de cada administración, salvo en el ayuntamiento, con un miembro, de cada grupo político, y la enmienda de la comisión, a la comisión de la ministerio. El periodo de las reuniones, sea tras dos meses. Como todos, a favor de la herramienta, a la comisión presentada, se intentó, una actividad de sanción, de cabo, una niña, y, y, nos vamos a votar, la moción presentada, en el día de hoy, en el prensado ordinario, del 7 de junio, voto a favor, por la niña, y, 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 Gracias.